Bueno chicos, así es, ahora escuchen esto porque Lucía Méndez sigue dudando sobre la supuesta muerte de su compadre Juan Gabriel, pues ella asegura que la supuesta llamada que le hizo el divo de Juárez la sintió tan real que todavía ella sigue en shock. La actriz revivió ese momento, vamos a escucharla. Yo te voy a decir una cosa. Y el reality es difícil, pues una mala broma, un mal detalle horrible, porque a mí sí me afectó, la verdad a mí sí me afectó. Yo sí sentí que era Juan Gabriel, te lo juro, en serio que sentí que era Juan Gabriel. Bueno, pues es que si escuchas la voz de tu amigo, de quien sea, esa voz que conoces tanto, la escuchas aquí en el teléfono, obviamente vas a sentir que es esa persona, pero ahora, no sé, no es que yo quiera dudar de lo que ella está diciendo, porque solamente ella sabe lo que vivió, pero con toda la tecnología que hay ahorita, con la inteligencia artificial, que pueden replicar la voz de cualquiera de nosotros, y pueden hacer a esa voz decir lo que sea, y es lo único que dijo, como que, hola, hola, mi hija, ¿verdad? Algo así, y se ríe y cuelga. Fíjame, tienes que ayudar. Eso, pues, no sé, me hace dudar. Claro, y hay un cuate en México, que no me acuerdo ahorita su nombre, que dice que está vivo, todo el tiempo hemos pasado sus entrevistas, que Joaquín Muñoz, gracias, que él vive en Cuernavaca, y que Juan Gabriel nunca ha muerto, etcétera, sin embargo, yo conozco al que era su manager y a sus hijos, etcétera, y pues obviamente Juan Gabriel murió, desgraciadamente. Venga, pero yo les digo una cosa, inteligencia artificial, el que dice que está vivo, igual, qué susto, para alguien que conociste toda la vida y que te llamen a escuchar su voz, y con el que hablaba y lo que te decía, cualquiera queda... Era el padrino de su hijo también, de Pedro. Quedas en shock, obviamente, la entiendo de lo que dice ella, pues me sacaron de mi... De su centro, sí, exactamente, qué fuerte. De su centro, sí, exactamente, qué fuerte.